Y tenemos una exclusiva, amigos. Tenemos varias exclusivas hoy, pero hoy tenemos una especial. Y precisamente la pregunta de millones. ¿Por qué Barrabés sigue en el Consejo de Administración? A ver si nos ponen exclusiva ahí. En el Consejo de Administración del Banco Santander. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes el acuerdo que va a hacer el Banco Santander con Correos? Después de que todos los bancos y cajas están retirando de los pueblos sus sucursales. Pues al parecer es, digamos, el eslabón perdido entre el Banco Santander, Ana Patricia Botín y Sánchez. Es Barrabés. ¿Y qué ha conseguido el Banco Santander? Pues quedarse con las sucursales de Correos. Lo que quieren hacer es una red de Correos que prestará servicios financieros del Banco Santander en todos los pueblos de España. En todos los pueblos de España va a ampliar su red comercial el Banco Santander. Con Correos, con Correos, una empresa pública. Atención, por eso Barrabés sigue en el Consejo de Administración del Banco Santander. ¿Pronto iba a tener el padre de Ana Patricia Botín a un imputado, en un caso como este, en el Consejo de Administración? Pues ya sabemos cuáles son los valores. Barrabés sigue en el Consejo. Sánchez le da por abajo a Ana Patricia Botín esa red de sucursales de Correos. Y ojo, que mientras los bancos y cajas van retirando la mayor parte de las sucursales, el Banco Santander tendría una situación de privilegio respecto a los demás. ¿Qué le parece? Todos ganamos. Y después de esta exclusiva vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque tenemos también muchas cosas que contar. Las cloacas del PSOE. Las cloacas del PSOE, amigos. Ojo, ya hemos hablado, el empresario que trabajaba para el PSOE, que trabajaba para Cerdá, para Leire Díaz, y que es Pedro Sánchez, había dado un golpe encima de la mesa y había dado órdenes de acabar con todos aquellos que atacaban a Begoña y a su hermano, de acabar con todos aquellos que atacaban a Begoña y a su hermano, todos los jueces y todos los medios de comunicación. Además, según estos audios del Confidencial, audios que llaman la atención, ¿eh? Atención. Este empresario confiesa a un testigo que Santos Cerdá le da cobertura con todo el dispositivo del Estado. Con toda la organización del Estado iban a darle cobertura. Quiere decir, Ministerio de Interior y todos sus aparatos, Ministerio de Hacienda, lo que fuera, para conseguir informes, información, para ir a porque tuvieran que ir. Y podrían ir de cualquier forma. Y de cualquier forma, puede ser cualquier forma. Puede ser que te maten civilmente o puede ser que te maten literalmente. Porque eso es lo que se desprende de esas ganaciones. Pero hoy salen grabaciones todavía más detalladas. Y dice el empresario que está implicado en la campaña de propaganda del PSOE y que, como ya saben, había ido a un pacto con Santos Cerdá porque estaba imputado con delitos de corrupción. Y Santos Cerdá le dijo que hiciera este trabajito a cambio de que intervinieran con el fiscal, cosa que no hizo, por eso ahora está cascando. Sostiene que la campaña era contra jueces, fiscales y periodistas. Y además, también, que dispone, atención, de información muy delicada del CNI y de la Casa Real. Del CNI y de la Casa Real. ¿Por qué está el CNI tan enfadado con Pedro Sánchez? Pues precisamente porque quitaron a su directora y han puesto, pues, una Papanatas, que es la mano derecha de Margarita Robles. Y tienen grabaciones del CNI. Y esas grabaciones, pues a la parte buena del CNI, pues le pueden estar extorsionando en un momento determinado. Pero lo peor de todo es que tiene grabaciones de la Casa Real. ¿No han visto ustedes lo que ha pasado? ¿Cómo Sánchez ha desplazado a su majestad? ¿Cómo le trata a su majestad? ¿Qué tiene Pedro Sánchez que esté, según estos audios, chantajeando a la Casa Real? Y si eso es cierto, lo que dicen este empresario y lo que dice el confidencial, si eso es cierto, mañana mismo se tiene que abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Senado y empezar a investigarse en Plaza de Castilla. Estamos hablando de una estructura mafiosa que está chantajeando a importantes instituciones del Estado como son el CNI y la Casa Real. Pero es más, lo que confiesa este empresario y lo dice ya literalmente, que tienen archivos en Ferraz sobre Peinado, Manuel García Castillón y el fiscal anticorrupción José Grinda. Estamos, amigos, ante una auténtica pocilga de corrupción, de mafia, después de lo que hoy ha descubierto el confidencial. Es muy grave. Se utilizan las estructuras del Estado directamente para actuaciones fuera de la ley, según el confidencial. Por lo tanto, amigos, cuando el Estado se comporta de forma mafiosa, cuando el Estado y sus dirigentes actúan de esta forma, hay que decir que estos dirigentes son unos dirigentes indignos y legítimos. Y estamos en todo nuestro derecho de repudiarlos y de sacarlos cuanto antes de sus sillones y de sus coquetas. Y recuerden, amigos, que no les engañemos, porque la verdadera libertad no consiste en creerse las trolas y las tonterías de la pichona de la Moncloa. No, no, no. La verdadera libertad ¿en qué consiste, pichona? ¿En qué? En estar bien informados.